Hola a todos, mi nombre es Brenda Queirolo, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Estoy a cargo de la administración cadavérica y hoy vamos a ver el último trabajo práctico de locomotor que es el correspondiente a cráneo. Para comenzar con este trabajo práctico vamos a mencionar cómo está dividido el cráneo. El cráneo se puede dividir en una región anterior o rostral que se denomina región facial o viscerocráneo conformada por cada uno de los huesos que constituyen la cara y en los que se insertan los músculos de la mímica que verán en esplagnología. Estos huesos además van a revestir cavidades y formar parte de sus límites como las que mencionaremos más adelante por ejemplo la fosa orbitaria o las cavidades nasales. Por otro lado se encuentra una región más caudal del cráneo que constituye el neurocráneo y aloja al sistema nervioso central a excepción de la médula espinal que como ya saben se aloja en el conducto vertebral. Para poder estudiar la región interna del neurocráneo vamos a realizar un corte a modo de plano transversal o plano horizontal que se dirige aproximadamente desde la glabela o la eminencia fronto-nasal hacia la protuberancia occipital externa. Como ven este corte en este cráneo no es exacto pero nos permite dividir el cráneo en una base del cráneo y por otro lado vamos a poder observar la calota que también se denomina la bóveda cráneal. Entonces en la base del cráneo vamos a poder observar una región denominada endobase en donde encontraremos la fosa cráneo anterior, la fosa cráneo media y la fosa cráneo posterior. De cada una de estas fosas deben saber sus límites, que huesos los conforman, cuáles son los forámenes que se encuentran dentro de cada uno y con qué otras regiones comunican. Por otro lado, si nos dirigimos a la región de la base del cráneo, pero desde una vista externa vamos a observar lo que se denomina exobase. La exobase se va a dividir en una región facial o anterior que va a estar cubierta en parte por los huesos del viscerocráneo que deben ser retirados para poder observar esta región. Por otro lado, encontramos la zona media o la región yugular y la zona posterior. Como mencionamos en el trabajo práctico de generalidades, los huesos del cráneo tienen como función recubrir cavidades y proteger a los órganos del sistema nervioso central y a los órganos de los sentidos. Son huesos entonces planos y si observamos en este corte, que como habíamos dicho antes, es un corte en forma de plano transversal, podemos observar la arquitectura interna de la estructura ósea. Se observa una capa periférica de tejido compacto denominada lámina o tabla externa y una lámina interna o tabla interna también formada por tejido compacto. En la región central, entre ambas, podemos observar que se aloja el hueso esponjoso, que en el caso del cráneo se denomina diploé. Además, si volvemos al preparado anterior, en donde podíamos visualizar desde la región más anterior a los huesos del víscero cráneo, podemos observar que hay huesos que contienen cavidades neumáticas internamente. Estos huesos son los denominados huesos neumáticos, contienen cavidades con aire que tienen distintas funciones. Una de ellas son funciones en el aparato de la afonación, como verán en el módulo de planología. Otro ejemplo de huesos que contienen cavidades neumáticas son los senos frontales del hueso frontal. Por último, vamos a mencionar cómo están conformadas las articulaciones del cráneo y ejemplos de cada una de ellas. Recordemos que las articulaciones del cráneo, según el tejido interpuesto entre ambas estructuras óseas, se van a denominar articulaciones fibrosas o sin fibrosis, ya que poseen, entre ellas, fibras cortas. Recordemos que en el adulto, estas suturas se pueden fusionar formando articulaciones óseas. Según la amplitud o grado de movimiento, se van a denominar articulaciones sin artrosis, ya que no poseen movimiento. Este grupo de articulaciones en el cráneo se denominan suturas y tenemos distintos tipos de suturas según la forma de sus superficies articulares. Si observamos el cráneo desde una vista superior, como si observáramos la calota craneal o la bóveda craneal, podemos observar a la sutura coronal. La sutura coronal presenta la articulación entre el hueso frontal y ambos huesos parietales. El punto de unión de estos tres huesos se denomina bregma. Esta sutura, como observan, tiene forma de una sutura dentada, a modo de engranajes o dentelladuras. Por eso se denomina sutura dentada, porque parecen dientes articulándose entre sí. Luego vamos a observar a la sutura sagital, que se encuentra en la línea media entre ella y el punto lambda, en donde se encuentra la sutura lambdoidea. Y este tipo de suturas es igual que la que mencionamos anteriormente. Si observamos ahora la unión entre el hueso temporal y el hueso parietal, vamos a poder observar que ya no presenta esta estructura, sino que, si pudiéramos desarticularlo, veríamos que las superficies tienen forma de bisero. Por eso se denominan suturas escamosas. Si ahora nos dirigimos hacia el visero cráneo, vamos a poder observar un ejemplo de sutura plana o armónica entre los huesos nasales. Como ven, es una línea recta que articula ambos huesos entre sí en la línea media. Por otro lado, vamos a mencionar a la unión entre, si nos dirigimos a la base del cráneo, región exobase, a la unión entre el gómer y el hueso efenoides. Esa, perdón, lo estoy tapando, esa unión entre el gómer y el efenoides se denomina esquindilesis y va a presentar por el lado del efenoides la forma de una cresta y por el lado del gómer una cavidad que la aloja. Es el único ejemplo de esquindilesis que encontrarán. Por otro lado, no olvidar que también hay una articulación más que vamos a observar en el cráneo, que es la articulación de gónfosis, en donde también se encuentra formado por fibras cortas, en este caso entre el diente y los alveolos dentarios. Se encuentran unidos por fibras cortas. Bien. Entonces, esos son los ejemplos de suturas en el cráneo. Ahora vamos a ver la endobase desde una vista superior. En la endobase vamos a encontrar tres fosas. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. De cada una de estas tres fosas, vamos a marcar en primer lugar los límites, luego qué huesos la conforman y por último los accidentes y aberturas principales. En primer lugar, vamos a arrancar por la fosa craneal anterior. Como podemos ver aquí, la fosa craneal anterior está delimitada hacia anterior por la porción vertical del hueso frontal y hacia posterior por el borde posterior del ala menor del hueso fenoides y también por el tubérculo de la silla turca. Este delímite del tubérculo de la silla turca lo menciona Rubier y si lo van a leer de la trayecta pueden encontrar que mencionan al surco prequiasmático. Básicamente cualquiera de esos dos límites, según el libro que justifiquen, es el límite posterior de la fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior va a estar formada por tres huesos. Aquí podemos evidenciar al hueso frontal, también con las caras orbitarias del frontal, al hueso etmoides y también al hueso efenoides. Fíjense cómo tenemos claramente la porción vertical del hueso frontal, también estas caras prácticamente convexas, que son las caras orbitarias del hueso frontal. Bueno, el ala menor con su borde posterior del esfenoides, el apófisis clinoides anterior, todo lo que es el yugo esfenoidal, así también como el limbo esfenoidal, y bueno, la lámina cribosa del etmoides. En cuanto a los accidentes principales y aberturas que podemos encontrar en esta fosa, vamos a ver, en la línea media, este pequeño foramen que estoy marcando con la pinza, que es el foramen ciego. El foramen ciego va a tener una prolongación de la meninge, que es de la dura madre. Luego vamos a tener esta apófisis, que corresponde al hueso etmoides, que es la apófisis cristagalli, porque tiene esta forma de una cresta de gallo. Bueno, hacia los laterales vamos a encontrar la lámina cribosa del etmoides, el término cribosa viene haciendo referencia que como ven acá, tiene múltiples perforaciones, parece como acribillada, en la cual vamos a encontrar los filetes olfatorios que luego van a formar el nervio olfatorio, que es el primer paracranial. Además, en esta región de la lámina cribosa se distinguen dos forámenes, que acá va a ser más difícil de marcar, pero sería un foramen etmoidal anterior, de cada lado, y un foramen etmoidal posterior, de cada lado también, que son comunicaciones de la fosa cranial anterior con la órbita. Si van a ver el video de órbita, habíamos mencionado y habíamos visto desde la órbita de estos forámenes, que el contenido de estos forámenes van a ser el nervio y los vasos etmoidales anteriores para el foramen etmoidal anterior, y el nervio y vasos etmoidales posteriores para el foramen etmoidal posterior. Si seguimos más hacia posterior en la endobase, vamos a encontrar a la fosa cranial media. La fosa cranial media va a estar delimitada hacia anterior por el borde posterior del ala menor del esfenoides y el surcoprequiasmático o tubérculo de la silla turca. Y hacia posterior va a estar delimitada por la porción, o mejor dicho, el borde superior de la porción petrosa del temporal o del peñasco del temporal y el dorso de la silla turca que corresponde al hueso efenoides. Esta fosa cranial media va a estar formada por tres huesos, que son el hueso temporal, con su porción escamosa y con su porción petrosa. Hacia la lateral vamos a encontrar parte del hueso parietal y también vamos a encontrar el esfenoides, con el ala mayor y cuerpo del esfenoides. En cuanto a los accidentes principales o comunicaciones principales, aberturas que vamos a encontrar en esta fosa cranial, van a ser los siguientes. Fíjense cómo tenemos todo esto que es la silla turca, que en el medio vamos a tener esta fosita, la fosa hipofisaria para la glándula de la hipófisis. Vamos a encontrar las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Todo esto correspondiente al hueso efenoides. Fíjense también cómo, si tenemos, giramos un poco la vista, vamos a tener estos pequeños conductos que van a comunicar con la órbita. Lo voy a marcar con el de alfilar así se ve un poco mejor. Ahí se ve bien, que es el conducto óptico. El conducto óptico es una comunicación de la fosa cranial media con la órbita. Y en él vamos a encontrar el segundo par cranial, que es el nervio óptico, y también la arteria oftálmica. Si seguimos un poquito más inferior, vamos a ver esta fisura de este lado. Capaz no es del todo visible por la vista de la cámara, pero si no, esta fisura acá también de este lado, que es la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior, nuevamente, es una comunicación entre la fosa cranial media y la órbita. Lo habíamos marcado bien cuando habíamos visto el video de órbita. En esta fisura orbitaria vamos a encontrar al nervio oftálmico, dando sus ramos terminales, que son el nervio lagrimal, naso auxiliar y el nervio frontal. Acuérdense que el nervio oftálmico es el primer ramo terminal, o B1, del nervio trigémino. También vamos a encontrar al nervio troclear, al oculomotor y al abducens, o sea, el cuarto paracranial, el troclear, el tercer paracranial, el oculomotor y el sexto paracranial, el abducens. También vamos a encontrar una raíz simpática del ganglio ciliar y una vena oftálmica superior. Esto después repasen bien el contenido cuando vean órbita nuevamente, así entienden bien la comunicación. Si seguimos un poco más hacia posterior, vamos a encontrar este foramen, ahí lo marco de cada lado, que es el foramen redondo. El foramen redondo es un foramen que vemos desde endobase, pero no logramos ver desde exobase. ¿Por qué? Porque básicamente el foramen redondo es una comunicación entre la fosa craneal media y la fosa terioparatina. Y por este foramen va a pasar el nervio maxilar, que es el segundo nervio terminal del nervio trigémino, también conocido como B2. Luego, si continuamos un poquito más hacia posterior, vamos a encontrar este foramen, que tiene esta forma ovalada y ahí del nombre, que es el foramen oval, por el cual va a discurrir el nervio mandibular, que es el tercer ramo terminal del trigémino, o B3, y también una arteria, que es la arteria meningia accesoria, que es una rama de la maxilar. Y si nos dirigimos un poquito más hacia posterior y lateral, vamos a encontrar este pequeño foramen, ahí marcado con la pinza, y si no, también desterado, que es el foramen espinoso. Que el foramen espinoso, por ahí va a ingresar la arteria meningia media, que es también una rama de la arteria maxilar. Además, vamos a poder ver este foramen, que en realidad, esto lo vemos de esta forma, pero en el hueso, en realidad en el ser vivo, no lo vemos así, porque está cerrado por un cartílago, que es el foramen lacerum. Por el foramen rasgado, o foramen lacerum, vamos a ver pasando al nervio petroso mayor, que luego va a recibir al nervio petroso profundo, y en el extremo anterior de este foramen lacerum, se va a continuar como nervio del conducto terigoideo, por el conducto terigoideo, para llegar a la fosa terigoparatina. Este nervio del conducto terigoideo, también lo pueden encontrar como nervio vidiano, que es la nomenclatura antigua de este nervio. Entonces, repito, el foramen lacerum, no lo vamos a ver así nunca, en el vivo, porque está cerrado por un cartílago, y a través de este foramen, vamos a poder ver el paso del nervio petroso mayor, que recibe luego al petroso profundo, para formar el nervio del conducto terigoideo, que en su extremo anterior del foramen lacerum, va a abrir una comunicación, que es el conducto terigoideo, para comunicarse así con la fosa terigoparatina. Si tienen alguna duda de esta comunicación, miren bien el video de la fosa terigoparatina, que ahí se lo detalla. Además, en la porción, o en la cara anterior de esta porción petrosa del hueso temporal, vamos a encontrar esta pequeña fosa, que es la fosita o fosa de gáser, o fosa terigeminal en el nombre actual, terminología anatómica actual, que bueno, como su nombre lo dice, impresión terigeminal hace referencia a la impresión que deja en el hueso, el ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal es el ganglio del quinto paracranial. Además, de este lado izquierdo podemos silenciar estos pequeños dos hiatos o surcos, que el más posterior corresponde al surco o hiato del nervio petroso mayor, y el más anterior corresponde al surco o hiato del nervio petroso menor. Bien. Además, en esta porción un poquito más medial, por así decir, del foramen lacerum, vamos a encontrar a la abertura interna del conducto carotidio, por el cual va a llegar la arteria carotidia interna con el plexo simpático carotidio. Estas son todos los accidentes y aberturas principales de la fosa grenial media. Recuerden bien estudiar las comunicaciones de esta fosa grenial media sobre todo, tanto con exobase, con la órbita, o bien otras regiones, por ejemplo, la fosa terigopalatina. Pasamos entonces a la última fosa que nos queda, que es la más posterior de todas, que es la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior va a estar delimitada hacia anterior por el límite posterior de la fosa craneal media, que habíamos dicho que era el borde superior del peñasco de la porción petrosa del temporal y el dorso de la silla turca. Y hacia posterior va a estar delimitado por una plana o línea que pasa por los senos o en realidad las crestas que dejan los senos transversos y la protuberancia occipital interna. Esta fosa craneal posterior va a estar formada por lo que es principalmente el hueso occipital, parte apenitas del hueso parital y también por la porción o mejor dicho por el hueso temporal. Por esta porción petrosa del hueso temporal. ¿Qué comunicaciones o accidentes principales vamos a encontrar en esta región? Bueno, fíjense como aquí tenemos lo que es el clibus del occipital que tiene como esta forma oblicua hacia inferior y posterior que va a desembocar o en realidad termina como llegando hacia el foramen magno o foramen occipital. El foramen magno tiene un gran contenido que lo vamos a terminar de ver bien en el módulo de neuroanatomía pero en este en este foramen se da la transición bulbo-medular entre el bulbo-requidio y la médula espinal también pueden encontrar las arterias vertebrales formando la arteria vacilar y algunas otras ramas de la arteria vertebral además bueno obviamente habría meninges y bastante tejido diposo. En cuanto a foramenes importantes bueno fíjense como en la cara posterior aquí lo estoy marcando de la porción petrosa del temporal tenemos este conducto que es el conducto auditivo interno en este caso el izquierdo y de este lado tendríamos el conducto auditivo interno derecho en el conducto auditivo interno vamos a encontrar al nervio facial que es el parque en el número 7 al nervio intermedio y también al nervio vestíbulo coclear que es el octavo parque anial así también va a haber una arteria que es la arteria laberíntica que bueno esto después lo vamos a ver bien a detalle en el módulo de neuroanatomía además vamos a poder evidenciar quiero marcar bien este gran foramen que es el foramen yugular el nombre ya nos da la pauta de que por ahí sale la vena yugular interna pero también lo hace con tres nervios o pares croneles importantes que son el noveno el décimo y el onceago es decir el sofaringio el vago y el accesorio también por ahí va a ingresar al cráneo una arteria que es la arteria meningia posterior bien y además fíjense como encontramos acá la cresta la cresta occipital interna bueno la otorgarianza occipital interna y estas dos fosas que son las fosas ahí lo marco mejor que son las fosas cerebelosas justamente acá se va a alojar lo que son lo que es el cerebelo bien y por último el último accidente quiero marcar es este la cámara no sé si enfoca bien pero ahí este que estoy marcando ahí con la pinza que es el conducto del nervio hipogloso ¿sí? que por este va a discurrir vamos a marcarlo también de este lado el doceago par craneal que es el nervio hipogloso con esta última fosa entonces ya terminamos de describir todo lo que es la endobase bien me gustaría hacer antes un breve repaso de cuáles son los forámenes de salida de los doce pares craneales bien el primer par craneal es el nervio olfatorio que los filetes olfatorios habíamos dicho que llegan por estos conductillos de la lámina cribosa del hueso atmoides bien esto era en la fosa craneal anterior el segundo par craneal es el nervio óptico bien el nervio óptico va a pasar por este conducto que es el conducto óptico ¿si? acuérdense junto a la arteria oftálmica luego tenemos el tercer par craneal el cuarto y el sexto par craneal que recuerden que era el oculomotor el troclear el cuarto ¿si? y el abducens el sexto que estos tres pares craneales van a salir por hacia la órbita por la fisura orbitaria superior ¿si? repito el oculomotor el troclear y el abducens son tres pares craneales que van a permitir el movimiento o si el movimiento del ojo ¿si? son los que van a inervar a todos los músculos extraoculares por eso justamente pasan de la fosa craneal media por la fisura orbitaria superior y llegan a la órbita donde bueno claramente tenemos el globo ocular ¿si? luego tenemos el trigémino ¿si? recuerden que el ganglio trigémino o el ganglio de Gasser se encuentra en la fosa trigeminal de la fosa craneal media y este se va a dividir en tres nervios terminales el primero es el oftálmico que acuérdense que también se dirigía hacia la órbita ¿bien? por la fisura orbitaria superior ¿si? y luego se dividía en nervio lagrimal naso auxiliar y nervio frontal luego tenemos B2 que es el nervio maxilar que salía por el foramen redondo ¿si? y por último el nervio mandibular o B3 que salía por el foramen oval ¿si? en cuanto al nervio facial el séptimo parque craneal y el vestíbulo coclear que es el octavo van a ingresar por el conducto auditivo interno ¿si? el noveno el décimo y el onceavo es decir el glosofaringio vago y el accesorio van a salir por el foramen jugular junto a la vena jugular interna ¿si? ahí lo marco de este lado y el último parque en el que nos queda es el nervio hipogloso que va a salir por el conducto del nervio hipogloso que para encontrarlo recuerden se encuentra en la fosa lineal posterior en esta región ¿si? ahí lo marco con la pinza de este lado y también de este lado ¿si? bueno estudien bien endovase y sobre todo las comunicaciones con tanto con exobase y con las diferentes fosas la exobase o el exocráneo está dividido en tres porciones esto según la descripción de la tangente según la descripción de Rubier se divide en dos porciones ahora vamos a ver bien la diferencia pero vamos a guiarnos principalmente para esta explicación con la división en tres porciones o tres zonas lo primero que tenemos que hacer para dividir en estas zonas justamente la exobase es marcar dos límites que van a ser dos líneas horizontales una de ellas es una línea bimastoidea que va a estar ubicada justo donde estoy poniendo ahora la pinza es decir va de una apófisis mastoides a la otra apófisis mastoides la siguiente línea que vamos a trazar horizontal también es una línea bicigomática que va a ir aproximadamente acá donde estoy marcándoles con la pinza desde un tubérculo cigomático al otro tubérculo cigomático si se fijan yo tengo acá una línea horizontal bicigomática y una línea horizontal bimastoidea y me va a quedar una zona anterior una zona media y una zona posterior ¿cómo se denominan estas zonas? la zona anterior corresponde a la zona facial la zona media también es conocida como zona yugular y finalmente la zona posterior es la zona occipital si estuviéramos si estuviéramos siguiendo la división únicamente en dos zonas como lo hace Rubier solamente trazaríamos la línea bicigomática y fíjense que me queda una región anterior y una región posterior la región anterior denominada facial y la región posterior que va a ser la temporo occipital donde más vamos a hacer énfasis es en la zona media o yugular la cual vamos a tener que subdividir trazando nuevas líneas para dividirla finalmente en tres zonas estoy hablando de la zona media ¿ok? se subdivide en tres zonas podríamos decir que se subdivide en una zona media y en dos zonas laterales ¿cómo hacemos esto? acá les señalo con la pinza los cóndilos del hueso occipital trazamos una línea que les voy a seguir ahora con la pinza que va desde el cóndilo del occipital hacia la lámina medial del apófisis terigoides de ambos lados desde el cóndilo del occipital hacia la lámina medial del apófisis terigoides si ven ahí me queda delimitado un cuadrilátero que va a ser un cuadrilátero central luego dijimos que me quedaban dos zonas laterales bien estas dos zonas laterales si nosotros trazamos para delimitarlas hacia el lateral una línea desde el apófisis mastoides hacia el tubérculo del cigomático la limitamos lateralmente y teníamos recuerden este límite entre el cóndilo y la lámina medial del apófisis terigoides ahora para subdividirlo necesito que este cuadrilátero termine dividido en dos triángulos un triángulo anterior y lateral y un triángulo posterior y medial ¿cómo hago esto? desde el apófisis mastoides se traza una línea que va hacia el apófisis terigoides que fíjense que estaría pasando también a nivel del apófisis estiloides siguiendo el recorrido de la pinza de esta forma me va a quedar delimitado un triángulo como dijimos anterior y lateral y otro triángulo posterior y medial ¿para qué me sirve esto? para justamente poder ahora marcar los accidentes óseos y los forámenes que se encuentran en cada espacio específicamente es decir en el triángulo lateral que accidentes óseos encuentro en el triángulo posterior y medial y en este cuadrilátero central igualmente ahora un poco más de cerca vamos a centrarnos en la zona media o yugular para marcar los accidentes óseos y los forámenes que encontramos en cada una de las subdivisiones de esta porción media recuerden que en la línea media justamente teníamos un cuadrilátero que les había comentado que podemos denominarlo cuadrilátero central acá lo que tenemos es la porción vacilar del hueso occipital el tubérculo faringio que les marco justo ahora con la pinza y la fosita navicular luego si nos vamos hacia los cuadriláteros laterales lo que recordemos es que teníamos la apófisis mastoides la apófisis terigoides y la apófisis estiloides ¿qué significa esto? que yo trazaba una línea que ahora se las marco de nuevo con la pinza que va pasando desde la apófisis mastoides pasa por la apófisis estiloides y luego termina en la lámina lateral de la apófisis terigoides dividiéndonos entonces en un triángulo anterolateral y el triángulo posteromedial en el triángulo anterolateral encontramos el tubérculo articular también la fosa mandibular el conducto auditivo externo que recuerden que únicamente lo vemos desde la exobase y como contenido tienes una columna de aire no tiene obviamente ningún tipo de elemento vascular nervioso luego por parte de los forámenes tenemos al foramen oval y al foramen espinoso el foramen redondo no podemos marcarlo desde la exobase también si se dan cuenta entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides ahora vamos a marcar un foramen que se encuentra justo donde estoy con la pinza en este momento que corresponde al foramen estilo mastoide en el foramen estilo mastoide tenemos como contenido al nervio facial y también es otro foramen que solo podemos marcar desde la exobase luego si nos dirigimos hacia el triángulo opóstol interno tenemos algunos más foramenes para marcar tenemos acá donde ingresa la pinza a la fosa yugular el conducto del nervio hipogloso justo acá tenemos al conducto carotidio donde ingresa la pinza ahora corresponde al agujero rasgado o foramen la serum y finalmente también si nos ubicamos más hacia la zona posterior podríamos marcar aunque acá no se puede apreciar muy bien los conductos condilios donde pasan venas condilias en la zona posterior u occipital elementos relevantes que podemos marcar son los cóndilos del hueso occipital el foramen magno luego tenemos a la cresta occipital externa con la protuberancia occipital externa y la línea nucal superior y línea nucal inferior también otro punto de referencia es la fisura mastoidea que le va a dar inserción al músculo digástrico en la zona facial encontramos a la fisura palatina a los conductos palatinos mayores de ambos lados y los conductos palatinos menores que son estos dos chiquitos que ven acá ahora vamos a hablar de las órbitas o las cavidades orbitarias como pueden ver este es un cráneo seis vistos de anterior donde tenemos hacia la izquierda la órbita izquierda y hacia la derecha la órbita derecha y en la línea media las dos cavidades nasales para hacer más simple la descripción vamos a tomar como referencia la órbita derecha pero recuerden que toda la descripción se comparte con la órbita izquierda como pueden ver acá la órbita se encuentra lateral a la cavidad nasal superior al hueso maxilar e inferior a la base del cráneo esta órbita va a tener esta forma de pirámide y pirámide cuadrangular de vértice posterior y base anterior que en un ratito vamos a describir en cuanto a la pared lateral de la órbita vamos a ver que está conformada por tres huesos de anterior a posterior en primer lugar vamos a encontrar a esta porción del hueso cigomático que es la apófisis frontal del hueso cigomático y si seguimos un poco más hacia posterior vamos a encontrar el ala mayor del esfenoides también se toma como parte de la pared lateral esta porción que es la porción lateral de la cara orbitaria del hueso frontal en cuanto al techo o la pared superior de la órbita va a estar formada por dos huesos principalmente uno que lo podemos observar acá que es la cara orbitaria del hueso frontal hacia anterior y si seguimos un poco más hacia posterior vamos a encontrar parte del ala menor del esfenoides además en esta cara vamos a encontrar dos pequeñas fositas una hacia antero lateral y otra hacia antero medial en el caso de la fosita antero lateral es la fosita para la glándula lagrimal bien y en el caso de la fosita antero medial que si lo pueden ver apenitas ahí es una fosita que se llama fosita troclear para la troclea del músculo oblicuo superior que luego vamos a ver más adelante en el módulo de neuroanatomía ahora bien la pared medial va a estar formada por principalmente cuatro huesos de anterior a posterior tenemos en primer lugar este hueso que es la apófisis frontal del hueso lagrimal perdón del hueso maxilar repito apófisis frontal del hueso maxilar luego el hueso lagrimal luego esta lámina orbitaria que es la lámina orbitaria del etmoides y más hacia posterior la cara lateral del cuerpo del efenoides en cuanto al suelo o la pared inferior de la órbita va a estar formada por tres huesos hacia anterior y lateralmente vamos a encontrar esta porción de este hueso que ya lo habíamos mencionado antes que es la apófisis frontal del sidomático bien y hacia antero medial va a estar formada por este hueso que corresponde a la cara orbitaria de la apófisis sidomática del hueso maxilar acá la podemos ver además hacia posterior vamos a encontrar una pequeña apófisis más o menos por esta región que es la apófisis orbitaria del hueso palatino es decir repito está formada por tres huesos ahora ya tenemos delimitado ya mencionamos cómo están formadas cuatro paredes de esta pirámide cuadrangular y nos falta mencionar el vértice y la base el vértice recuerden que se encuentra hacia posterior y es este que estoy marcando por donde pasa la pinza corresponde a la porción más medial de la fisura que es la fisura orbitaria superior es decir el vértice de la órbita es posterior y corresponde a la porción más medial de la fisura orbitaria superior y la base habíamos dicho que se encontraba hacia anterior y corresponde a todo este reborde óseo que hacia superior está formada por este borde supraorbitario formada por el hueso frontal junto con su apófisis tanto lateral como su apófisis medial y en cuanto a su borde inferior de la base va a estar formado por la apófisis frontal del sigomático el borde anterior del sigomático si de este hueso y también la apófisis frontal de este hueso que era el maxilar en cuanto al contenido de la órbita lo vamos a ver bien a detalle en el módulo de neuroanatomía pero bueno ustedes ya pueden suponer que vamos a encontrar al globo ocular o conocido como el ojo junto a los músculos que permiten el movimiento del ojo que serían los músculos extraoculares y diversos vasos y nervios que se dirigen hacia el globo ocular esto lo vamos a ver bien a detalle en neuroanatomía pero lo que si es importante es establecer las comunicaciones o conexiones de la órbita con las diferentes regiones del cráneo u otras regiones fíjense como hacia posterior nosotros habíamos dicho que el vértice correspondía a la porción más medial de la fisura orbitaria superior es decir que toda esta fisura que ustedes pueden ver acá es la fisura orbitaria superior esta fisura orbitaria superior va a comunicar la órbita con la fosa craneal media y en este vamos a encontrar al nervio lagrimal al nervio nociliar al nervio frontal todos ramos del nervio oftálmico del trigémino también al nervio oculomotor al troclear y al nervio abducen es decir el tercero el cuarto y el sexto para el craneal respectivamente también vamos a encontrar a la vena oftálmica superior y la raíz simpática del ganglio auxiliar recuerden comunicación de la órbita con la fosa craneal media luego también estamos viendo este conducto que es el conducto óptico que el conducto óptico también comunica la órbita con la fosa craneal media y por este va a llegar el nervio óptico junto con la arteria oftálmica otra comunicación que podemos ver más es inferior en la pared inferior de la órbita es esta fisura que es la fisura orbitaria inferior la fisura orbitaria inferior va a comunicar la órbita con la fosa teriopalatina recuerden voy a hacer un pequeño movimiento pero que si vemos esto desde lateral hacia profundo allá atrás vemos a la fosa teriopalatina y esta fosa está comunicada con la órbita por medio de esta fisura orbitaria inferior como contenido de esta fisura orbitaria inferior vamos a encontrar al nervio maxilar que luego se va a continuar como nervio infrarbitario también al nervio cigomático a los vasos infrarbitarios y decir la arteria y vena infrarbitaria la vena oftálmica inferior y también algunos ramos nerviosos orbitarios del nervio maxilar ¿qué otras comunicaciones tenemos de la órbita con otras regiones? bueno fíjense como a ver si los puedo marcar bien pero en la pared más medial o sea la pared medial de la órbita vamos a encontrar este pequeño foramen ahí señalado por la punta de la pinza y este pequeño foramen estos son los forámenes etmoidales anterior y posterior estos dos forámenes van a comunicar la órbita con la fosa craneal anterior y por acá van a pasar los nervios y vasos tanto etmoidales anteriores en el foramen etmoidal anterior y vasos y nervios perdón nervios y vasos etmoidales posteriores por el foramen etmoidal posterior los vasos corresponden son ramas de la arteria oftálmica mientras que los nervios son ramos del nervio nasociliar que recuerden que era un ramo del nervio oftálmico del nervio trigémino otra comunicación que podemos marcar acá fíjense esta pequeña pequeño surco que es el surco infrarbitario que luego da origen al conducto infrarbitario que se continúa por acá para luego terminar abriéndose en el foramen infrarbitario en este foramen o todo este surco y conducto vamos a encontrar a la arteria y al nervio infrarbitario y también al nervio alveolar superior anterior que es un ramo del nervio maxilar del nervio trigémino y por último la última comunicación que nos falta se encuentra en la cara medial entre el hueso lagrimal y la apófisis frontal del hueso maxilar y es este pequeño surco que comienza como un surco lacrimonasal y luego se comunica como pueden ver desde esta vista más superior como un conducto que es el conducto lacrimonasal que va a comunicar la órbita con bueno el nombre lo dice la cavidad nasal y esta comunicación se hace o se da por medio del meato inferior de la cavidad nasal es decir que el conducto me comunica la órbita el conducto lacrimonasal me comunica la órbita con la cavidad nasal por medio del meato inferior bueno con esta última comunicación ya terminamos de ver órbita mi recomendación es que cuando estudien bien las paredes hagan la inscripción siempre de anterior a posterior así lo hacen de una manera ordenada y no se olviden nada bueno entonces continuemos con la siguiente región del cráneo estamos viendo un cráneo desde una vista anterior donde esto es superior esto es inferior esto es izquierda y esto es derecho vamos a hablar de las cavidades nasales son cavidades anfractuosas que se ubican medialmente a las cavidades suborbitarias inferiormente al hueso frontal y superiormente a la cavidad bucal así que se encuentra aquí abajo estas cavidades nasales presentan cuatro paredes las cuales son las paredes laterales la pared medial una pared superior y otra pared inferior presentan un foramen o abertura anterior y un foramen o aberturas posteriores vamos a escribir cada uno digamos algunos huesos hueso frontal hueso maxilar hueso nasal vamos a ver lo que hablamos anteriormente para la abertura anterior orificio anterior u orificio piriforme sabemos que tiene forma de corazón de naipe y como límites podemos reconocer a superiormente y a los lados a los huesos nasales tanto un lado como el otro e inferiormente a lo que corresponde a los huesos maxilares vemos toda la abertura piriforme o abertura anterior vamos a ver la abertura posterior o las coanas vamos a rotar el preparado ahora estamos viendo la vista basal estamos viendo el exocráneo bien específicamente la exobase seguimos rotando el preparado lentamente y finalmente nos ubicamos bien todo esto es anterior todo esto es anterior posterior bien todo esto es izquierdo y todo esto es derecho vamos a hablar de los límites de las coanas primero lo marcamos en este preparado y luego lo marcamos en otro preparado donde no estén pintados los huesos como límite superior encontramos a las alas de este hueso pintado en negro que corresponde al bómer las alas del bómer y el cuerpo del efenoides estaría marcado que está allí que no está pintado en el cuerpo del efenoides luego como límites laterales encontramos de esta apófisis que vemos a un lado y al otro que es la apófisis terigoides del efenoides específicamente la lámina medial que es toda esta tanto de un lado como del otro como límite medial encontramos a lo que es el borde posterior del bómer y como límite inferior tal vez los confunda decir que esto es inferior pero recuerden la posición anatómica como límite inferior encontramos a esto que está pintado aquí en un color rojo o rosa que corresponde a la porción horizontal o lámina horizontal del hueso palatino y tenemos lo que son las coanas tanto de un lado como de el otro vamos a hablar del techo de las fosas nasales antes nos ubicamos en el preparado donde esto es anterior esto es inferior esto es izquierdo y esto es derecho a los lados vemos las cavidades orbitarias derecha e izquierda anteriormente lo que corresponde al hueso frontal todo esto es el techo de la cavidad nasal y aquí vemos el cuerpo del henoides ahora que nos ubicamos vamos a hablar de los elementos que conforman el techo de la cavidad nasal desde anterior a posterior anteriormente encontramos a los huesos nasales tanto de un lado como de otro los cuales posteriormente se articulan con la espina del hueso frontal luego posteriormente encontramos a la lámina cribosa del henoides que es todo esto que vemos aquí y finalmente correspondiente al cuerpo del henoides encontramos la cresta henoidal inferior o cresta inferior del henoides la cual en su extremo anterior termina con el pico del henoide así que es eso que vemos realizando un corte a este nivel de forma transversal inferiormente a lo que es el techo de las cavidades orbitarias y pasando por la cavidad nasal podemos encontrar un preparado como el que les voy a mostrar a continuación que corresponde a esto bien vamos a hacer un paralelismo con lo que teníamos antes para que nos podamos entender mejor así bien bueno ahora nos quedamos con este tiramos ponemos antes ponemos en posición anatómica esto es anterior esto es el hueso frontal esto es anterior esto es izquierdo esto es derecho todo esto es inferior y todo esto es superior vamos a verlo desde una vista inferior lo rotamos acá vemos las cavidades orbitarias de un lado y del otro me interesa que vean esta parte toda esta parte del hueso frontal que es la espina del hueso frontal vamos a tratar de enfocarlo un poco mejor para que se vea mejor todo esto es la espina del hueso frontal vamos a hablar del piso o del límite inferior de las cavidades nasales vamos a marcarlo en dos preparados primero en este preparado que ya lo estuvimos utilizando para los otros límites vamos a rotarlo lentamente para que nadie se pierda y ahora sí nos ubicamos anterior inferior todo esto es izquierdo y todo esto es derecho ¿sí? vemos acá a lo que corresponde a vamos a enfocar un poquito mejor así se ve mejor ahora sí todo esto corresponde a el hueso maxilar específicamente a las apófisis palatinas del maxilar en violeta este color más oscuro y en este otro color hacia posterior vemos a lo que corresponde al hueso palatino a la porción o lámina horizontal del palatino ambos huesos constituyen lo que es el piso o límite inferior de las cavidades nasales para mostrar el próximo preparado tienen que saber que se realizó un corte a esta altura vamos a verlo este preparado que vemos aquí ¿sí? el corte se realizó a esta altura y vamos a utilizarlo para describir lo que es el piso o límite inferior de lo que es las cavidades nasales ¿sí? ubicamos aquí a la porción palatina del maxilar y aquí atrás a lo que corresponde a la lámina horizontal del palatino ¿sí? allí adelante vemos ahora lo que es el agujero incisivo el cual comunica la cavidad bucal con la cavidad nasal desde esta vista inferior rotamos hacia anterior y ahora rotamos hacia la izquierda y de la izquierda vamos hacia posterior ¿bien? de posterior ubicamos aquí a lo que es el piso o límite inferior de las cavidades nasales ¿sí? aquí atrás habíamos dicho que era la lámina horizontal del palatino y hacia adelante las apófisis palatinas del maxilar la pared medial está constituida por el cartílago nasal que no lo vemos en este preparado y por dos estructuras más óseas que son el bómer hacia posterior e inferior con respecto al cartílago nasal y posterior y superior y también superior al bómer encontramos a lo que es la lámina perpendicular del hueso etmóides las paredes laterales de las fosas nasales están constituidas de anterior a posterior por los siguientes elementos de anterior a posterior primero tenemos a lo que corresponde al hueso maxilar con su porción frontal y nasal luego posteriormente a este hueso encontramos el hueso lagrimal lo podemos marcar bien desde esta vista posteriormente al hueso lagrimal encontramos superiormente a lo que corresponde vamos a verlo mejor aquí a los cornetes nasales superior y medio los cuales tienen que saber que forman parte del hueso etmóides y en este mismo plano encontramos también al cornete nasal inferior el cual es un hueso aparte no está dentro de lo que es el hueso etmóides no forma parte del etmóides como si forman parte el superior y el medio luego posteriormente a estos cornetes tenemos la lámina perpendicular del hueso palatino y finalmente tenemos a lo que es la lámina medial del apófisis pterygoides del hueso esfenóides así está constituida la pared lateral de las fosas nasales vamos a hablar de las comunicaciones de las fosas nasales primero vamos a hablar de la pared lateral la pared lateral cuando la describimos veíamos que entre lo que es el cornete en este caso el cornete nasal inferior y la pared lateral de la fosa nasal se forma un espacio que es donde estoy introduciendo la pinza en este momento ese espacio es lo que se conoce como meato meatos tenemos tres superior medio inferior los cuales se corresponden con el cornete nasal correspondiente del mismo nombre es decir cornete nasal superior con meato superior y así sucesivamente en este caso el que marqué es el meato inferior en estos meatos van a desembocar diferentes senos para nasales también diferentes celdillas moidales y también conductos vamos a hablar de cada uno vamos a empezar desde inferior a superior inferiormente en el meato nasal inferior desemboca el conducto láctimo nasal ¿si? esa es una esa es una comunicación entre lo que es la cavidad orbitaria y la cavidad nasal en el meato medio desemboca es donde desembocan más estructuras que son el seno maxilar el seno frontal y las celdillas etmoidales anteriores y medias ¿si? estarían ubicadas en profundidad sobre donde estoy señalando tendríamos que remover diferentes huesos ¿si? luego nos queda el meato superior en el cual desembocan las celdillas etmoidales posteriores y finalmente nos queda un receso que se forma entre el cuerpo del efenoides y el etmoides que es el receso efeno-etmoidal en el cual desemboca lo que es el seno efenoidal la pared inferior o límite inferior de las fosas nasales se comunica con la cavidad bucal a través de vamos a ver si podemos evidenciarlo ¿esto es separado? si lo podemos evidenciar a través de lo que es el agujero incisivo así que vamos a enfocarlo mejor el agujero incisivo que lo vemos allí desde esta vista vamos a señalar al conducto lacrimo nasal lo vemos inferior y medialmente en las órbitas y lo marcamos ahí el conducto lacrimo nasal que desemboca en el medato inferior prueba empiriforme se comunica la fosa nasal con el exterior y a través de lo que es las coanas vamos a mostrarlo lo que es las coanas se comunica con lo que es la nasofaric ¿si? repetimos brevemente los límites hacia superior tenemos las alas del bomber con el cuerpo del efenoides lateralmente tenemos la lámina medial de la foxis terigoides tanto un lado como el otro un lado como el otro inferiormente tenemos la porción horizontal del hueso palatino y medialmente tenemos a lo que es el borde posterior del bomber recuerden que el bomber cuando se articula con el efenoides forman la única esquindilesis del cuerpo todo esto que vemos aquí allí corresponde a las coanas la pared lateral se comunica con la cavidad arbitraria como habíamos dicho a través de el conducto del acrimo nasal y también se comunica con lo que es la fosa terigo palatina es decir que esta pared lateral de la fosa nasal se comunica con la fosa terigo palatina a través del foramen efeno palatino luego la pared superior se comunica con la fosa craneal anterior a través de tres orificios que son los orificios etmoidales o agujeros etmoidales anteriores los posteriores y la lamina crevosa del etmoidus a través de esas aberturas se comunica lo que es la cavidad nasal a través de su pared superior con la fosa craneal anterior la fosa infratemporal es una depresión ubicada en la cara lateral del cráneo para ello lo que vamos a hacer es rotar el cráneo para evidenciar su cara lateral en donde reconocemos que esto es anterior ya que encontramos al hueso maxilar pintado de violeta y esto es posterior ya que encontramos por ejemplo a la fosa dismastoides pintado de azul la fosa temporal va a tener numerosos límites uno de ellos va a ser su límite superior que va a estar formado por las líneas temporales superiores que se van a encontrar en el hueso frontal pintado de verde y el hueso paredal pintado de naranja mientras que su límite inferior va a estar delimitado por el espacio cigomático justamente a la altura del arco cigomático recuerden que el arco cigomático va a estar formado por la apófisis temporal del hueso cigomático la cual la estoy marcando con la pinza y el arco cigomático del hueso temporal eso es con respecto a su pared inferior su pared medial va a estar conformada por las caras temporales del hueso frontal y del hueso parietal la escama del temporal y también la cara externa de las alas mayores del efenoides en relación a la pared anterior vamos a ver que está conformada por dos estructuras una de ellas es la apófisis cigomática del frontal y otra es la apófisis frontal del hueso cigomático ambas forman parte de la pared anterior de la fosa y como último límite nos quedaría el límite superficial o lateral que va a estar conformado por todos los planos de la región temporal ya sea la piel el tejido sacocutáneo la fosa temporal se va a comunicar ampliamente a través de su pared inferior con la fosa infratemporal a través del espacio cigomático y el contenido de esta fosa lo vamos a repasar más que nada en el módulo desplacno pero vamos a encontrar al músculo temporal junto a las arterias temporales tanto superficial como profunda junto a sus venas homónimas y a los nervios tanto temporales profundos anterior medio y posterior y al nervio aurículo temporal en el siguiente preparado en donde estamos observando la cara lateral del cráneo donde esto es anterior ya que de vuelta reconozco el hueso maxilar o a los huesos propios de la nariz y esto es posterior ya que encuentro la fosa y mastoides voy a poder reconocer fácilmente la fosa temporal podemos evidenciar parte de las líneas temporales superiores tanto del hueso frontal como del parietal en cuanto a la pared medial encontramos casi todos sus componentes gran parte de las caras temporales del frontal y del parietal junto a la escama del temporal y a las alas mayores y al ala mayor del esfenoides con respecto a su pared anterior recuerden que estaba conformada por dos estructuras una que era la apófisis sigomática del hueso frontal y otra que era la apófisis frontal del hueso sigomático por último recuerden como estaba formada su pared inferior que estaba formada por el arco sigomático y por el espacio sigomático que este arco sigomático va a estar formado por dos estructuras al mismo tiempo una de ellas la que estoy marcando con la pinza es la apófisis temporal del hueso sigomático y luego por parte del hueso sigomático vamos a encontrar el arco sigomático del hueso temporal que ellas lateralmente junto a las crestas infratemporales de las alas mayores de fenóides van a delimitar nuestro espacio sigomático por donde se va a comunicar nuestra fosa temporal con la fosa infratemporal recuerden que la pared lateral en este reparado no la vamos a poder evidenciar ya que la misma está conformada por la piel y los planos superficiales de la región temporal la fosa infratemporal es una excavación a nivel del cráneo en la cual vamos a encontrar que tiene forma de pirámide triangular por lo tanto va a tener una pared anterior una pared medial una pared superior una base y un vértice para marcar los que les acabo de mencionar vamos a hacer un zoom y finalmente vamos a hablar de cómo la fosa infratemporal se comunica con otras regiones la pared anterior va a estar formada por la tuberosidad del hueso maxilar la pared medial por la lámina lateral del apófisis terigoides o más precisamente la cara lateral de la lámina lateral del apófisis terigoides y la última pared que vamos a describir que es la pared superior corresponde al ala mayor del efenoides luego para describir su base hay dos opciones que podemos tomar en cuenta primero es decir que la base se abre lateralmente cosa que es correcta pero a su vez si tuviéramos acá la articulación temporomandibular es decir pudiéramos tener una mandíbula también hacia lateral tenemos la rama de la mandíbula como límite pero perfectamente podríamos decir que la fosa infratemporal se abre hacia lateral por su base y el vértice va a estar constituido por la fisura terigo maxilar que es esta que voy a marcar ahora con la pinza para la cual voy a hacer otro zoom para que vean bien cómo se forma ya que va a estar formada por la intersección de las tres paredes superior anterior y medial con este acercamiento la fisura terigo maxilar esta va a estar delimitada por las tres paredes de la fosa infratemporal la pared superior que correspondía a la mayor del enfenoides la pared anterior la tuberosidad del maxilar y por la lámina lateral del apófisis terigo maxilar igualmente esta fisura terigo maxilar va a estar cerrada hacia inferior por la apófisis piramidal del hueso palatino una vez comunica con otras regiones superiormente se comunica con la región temporal más específicamente con la fosa temporal medialmente con la región faringea luego hacia lateral recuerden que estaba la base de la fosa infratemporal que se va a comunicar con la región maceterina esto lo hace a través de la escotadura mandibular que se encuentra superiormente en la rama de la mandíbula posteriormente la fosa infratemporal se va a comunicar con la región parotidia y esto lo va a hacer mediante un espacio que se llama ojal retrocondilio de jugar que no corresponde ahora el trabajo práctico pero se les menciono de todas formas para que sepan cómo es la comunicación entre la región parotidia y la fosa infratemporal y finalmente la fosa infratemporal se comunica mediante su vértice que recuerden que era la fisura terigo maxilar con la fosa terigo palatina a continuación vamos a realizar una descripción de la fosa terigo palatina también la pueden leer como fosa terigo maxilar o como el trasfondo de la fosa infratemporal que les recomiendo que retrasen el video para repasar lo visto plenamente en la fosa infratemporal la fosa terigo palatina va a estar delimitada por numerosos elementos óseos que están ubicados en la región lateral del cráneo su contenido va a ser muy importante y va a presentar diversas comunicaciones con otras regiones del cráneo lo que vamos a hacer a continuación es describir los límites y las comunicaciones en el pizzerón para luego pasar y mostrar todas las estructuras nombradas previamente en el cráneo en cuanto a la fosa arteriopalatina van a ver que la misma presenta una estructura una forma triangular cuya base es superior y vértice es inferior al mismo tiempo va a tener una pared posterior una pared anterior una pared medial y hacia lateral va a estar abierto por donde a través de esa abertura se va a comunicar con la fosa infratemporal con respecto a la pared anterior la cual estoy pintando en este momento la misma va a estar formada por la tubercial maxilar en cuanto a la pared posterior va a estar conformada por la cara anterior de la lámina de la post esteroides mientras que su pared medial va a ser lo que se encuentra más profundo en relación a esta fosa va a ser la lámina perpendicular del hueso palatino con respecto a su base la misma va a estar formada por el cuerpo y el ala mayor del hueso estenoides y por último el vértice va a ser la confluencia entre la pared anterior y la pared posterior que lo van a ver que algunos autores lo van a denominar el ángulo teriomaxilar si en donde vamos a encontrar un foramen específicamente que vamos a nombrar a continuación por último recuerden que la pared lateral de la fosa teriopalatina va a estar comunicándose con la fosa infratemporal a través de lo que es la fisura teriomaxilar ahora a continuación vamos a marcar en el dibujo en el esquema los distintos forámenes con los cuales la fosa teriopalatina utiliza para comunicar su contenido con otras regiones del grano saberse los forámenes es importante para de esta forma que sea más simple entender el contenido que se encuentra dentro de la fosa teriopalatina y también reconocer las conexiones y el trayecto de ese contenido como primer forámen vamos a encontrar a fisura orbitalia inferior la misma se va a en la unión entre la pared anterior y la pared superior de la fosa teriopalatina y va a conectar a esta fosa con la cavidad orbitaria el contenido va a ser el paquete gas pulmonorioso infrarbitario luego vamos a encontrar en la porción más elevada de la pared medial de la fosa teriopalatina a el foramen esfenopalatina si el foramen esfenopalatino va a comunicar a la fosa teriopalatina con la cavidad nasal si y el contenido va a ser la arteria esfenopalatina junto a los nervios nasales si otro de los forámenes va a ser el foramen redondo si ubicado en la unión entre la pared superior o la base y la pared posterior de la fosa este foramen redondo va a comunicar a la fosa teriopalatina con la fosa real media si recuerden repasar en lo base si esta comunicación va a va a tener como contenido principal al del maxilar si importante saber el contenido de este foramen foramen redondo perfecto luego vamos a encontrar dos forámenes si en la pared posterior uno superior y otro inferior si el superior va a ser el conducto serioideo o también llamado conducto vidiano si que va a tener como contenido al paquete va a poner eso del conducto terioideo y va a comunicar a la fosa teriopalatina con el foramen lacerum si mientras que el foramen inferior de la pared posterior de la fosa teriopalatina va a ser el conducto palato vaginal si que va a comunicar a la fosa teriopalatina con la nasofaringe si por último nos quedan dos pequeños foramen o conductos que están ubicados en el vértice si uno propiamente en el vértice y otro levemente desplazado hacia la pared posterior el mayor va a ser el conducto palatino mayor mientras que el más pequeño y más a la pared posterior va a ser el conducto palatino menor que van a comunicar a la fosa teriopalatina con la cavidad bucal y van a tener como contenido en el caso del conducto palatino mayor al nervio palatino mayor y a la arteria palatina descendente mientras que el conducto palatino menor va a tener como contenido al nervio palatino menor y a la arteria palatina menor esto es lo importante que sepan a nivel teórico ahora vamos a marcar la mayor cantidad de estructuras que podamos en el preparado ahora vamos a utilizar este preparado para ubicar a la fosa teriopalatina vamos a reconocer que esto es anterior ya que encontramos al hueso maxilar por ejemplo que está pintado de color violeta y esto es posterior ya que encontramos por ejemplo a la fosa de mastoides del hueso temporal pintado de azul para ubicar a la fosa teriopalatina lo que debemos hacer es inclinar el preparado y rotarlo para poder evidenciar sus paredes si recuerden que la pared anterior está formada por la tuberosidad del maxilar la pared posterior por la cara anterior de la pofisterigoides del hueso efenoides la cual estoy marcando con la pinza la pared superior o también llamada la base está formada por tanto el ala mayor como el efenoides como también el cuerpo del efenoides la parte medial en este caso en el fondo la que estoy marcando con la punta de la pinza en este momento es la lámina vertical o perpendicular del hueso palatino la cual no está pintada estos son los límites que ustedes deben marcar a la hora de ubicar a la fosa teriopalatina recuerden que como límite lateral o externo vamos a encontrar a la fisura teriomaxilar la cual va a comunicar a la fosa teriopalatina con la fosa infratemporal y el vértice va a ser el ángulo formado por la tuberosidad del maxilar y por la pared posterior si que es la cara anterior de la voz de estereoides si la cual no podemos marcar ya que no nos da el ángulo pero sería en la punta de la pinza si ahí va a estar ubicado el conducto palatino mayor y brevemente un poco posterior va a estar el conducto palatino menor si a continuación vamos a marcar lo mismo que marcamos en el preparado anterior pero en este que no se encuentra pintado si vamos a ponerlo en la posición para poder observar a la fosa teriopalatina recordemos que esto es anterior porque encontramos el hueso maxilar esto es posterior por ejemplo porque encontramos el apófisis mastoides y en este caso se retiró la raíz de la rama del cigomático si a través de esta vista ustedes pueden evidenciar a la fosa teriopalatina si con su pared anterior que es la tuberosidad maxilar con su pared posterior que es la cara anterior de la voz de estereoides con su pared posterior perdón su pared medial que es la lámina perpendicular del hueso palatino su base que es el cuerpo fenoides y en las alas mayores del fenoides y su vértice formado por el ángulo entre la torsión maxilar y la lámina la cara anterior de la apófisis trigoides que va a terminar formando el conducto palatino mayor si esa es la explicación de la fosa teriopalatina si recuerda intentar marcarla en los años si es muy importante y en serio con las paredes acá yo le dejé un cuadro con todas las comunicaciones que presenta la fosa teriopalatina que vimos previamente en el dibujo si con hacia donde se comunica si y también el contenido de la misma si